En el albergue de los perritos de Santa Lucía se prepara un perrotón que podría ser virtual debido a la pandemia, pero que daría la oportunidad para que algunos de los 58 perritos de este albergue sean adaptados y formen parte de una familia, informó la subteniente médico veterinario Carla Loreno Medellín Torres, encargada de este espacio. Explicó que este albergue se estableció para brindar atención a las manadas de perritos herales que se han encontrado en las instalaciones de la zona, donde ya se construye el aeropuerto Felipe Ángel. La subteniente comentó que este albergue surgió de la necesidad de emprender un espacio para la gran cantidad de perritos que se fueron encontrando en la zona. Algunos se acercaban por alimento, pero otros eran ariscos y agredían a la gente que se les acercaba, por lo que se sugirió la idea de un albergue para la rehabilitación y enseñarlos a socializar y que no fueran agresivos. El refugio de Santa Lucía, los perritos de Santa Lucía, surgió por la problemática que actualmente tiene el complejo de las instalaciones del agrupamiento de ingenieros del nuevo aeropuerto. Es una actividad conjunta del ejército de la 37 zona militar y el agrupamiento de ingenieros con los perritos de Santa Lucía, que es el refugio que está propiamente dentro de las instalaciones, para salvaguardar las vidas de los canes perales de este campo militar. Carla Lorena Medellín explicó que primero se juntaron 58 perritos, pero la buena voluntad de la gente permitió que algunos de ellos fueran adoptados, por lo que se capturaron otros más y se llevaron hasta el albergue entre cachorros y adultos, a los que se les brinda atención con la finalidad de encontrarles una familia que los adopte. Escuchemos a Lorena Medellín. Claro que nada, se les da atención médica de primera intención a aquellos perritos que vienen lastimados o heridos. También se les da una terapia para poder hacer socialización con las personas, con otros perros y poder interactuar en una vida conjunta con una familia. También se les brinda atención médica como vacunación, desparasitación y esterilización a perros de adultos. La subteniente explicó que el perrotón lo tienen planeado para finales del mes de septiembre, pero debido a la pandemia y el semáforo sanitario, lo más seguro es que este perrotón sea virtual, por lo que pidió que estén pendientes de las redes sociales de los perritos de Santa Lucía y de la Sedena. Esto para poder participar y contribuir y brindarles un hogar a los perritos de Santa Lucía. Escuchemos sus comentarios. Que nos conozcan, que nos sigan por redes sociales, tanto de los perritos de Santa Lucía como del Ejército Mexicano. Ahí les estaremos brindando información del perrotón, de cómo va a ser y dónde va a ser. Entonces, para que nos sigan, si no les interesa la carrera, también podemos realizar servicios voluntarios. El personal que quiera adoptar, conocer las instalaciones, puedan realizar servicios voluntarios en las instalaciones de los perritos de Santa Lucía, para que conozcan a los perritos y los adopten. Para el albergue de los perritos de Santa Lucía sí hay un futuro. Ya se plantea que se pueda contar con un espacio más amplio y mejores instalaciones dentro del complejo, que será el Aeroporto Internacional Felipe Ángeles, para poder seguir con la labor de atender a los perritos que lo necesiten. Escuchemos lo que comentó la encargada del albergue de Santa Lucía. Proponiendo también, dentro de los servicios que se les puede brindar a la sociedad, es estilización a los perros. Y tal vez ampliar, ya no una más, tal vez en un futuro, ampliar que no solamente sean los perritos, sino también los gatitos y otros animalitos que sean domésticos, que se encuentren en peligro o situación de calle. La casa de los perritos de Santa Lucía actualmente cuenta con 25 perros machos, 20 hembras y el resto son cachorros menores de 5 metros. Hoy, espera rehabilitar a más perritos sanos y educados que socialicen y convivan con una familia que les brinde amor y los integre como tal. Y a futuro, seguir brindando atención a más animalitos que los necesiten, incluyendo felinos, entre otros pequeños que con amor se rehabiliten y sean canalizados a quienes los integren a su hogar. Hasta aquí mi reporte para Enfoque Noticias. ¡Gracias!